Música Desde a todos creo que la rueda de hoy va a ser rapidita. Era solamente para informar a la ciudadanía que nosotros, bueno, ya llevamos durante un año, estamos llevando el servicio directo y estamos intentando modificar o colaborar en todo aquello lo que podamos dentro de Villene, dentro de la comunidad valenciana. Entonces, ayer asistimos a unas jornadas técnicas sobre debate y recogida de residuos de vuelta a vuelta. Porque hay una directiva que es una directiva europea en la cual dice que en el 2020 todos los municipios tendrán que tener referente a los residuos de material de uso doméstico, papel, metales, plástico, vidrio, el objetivo que se marca en la Comunidad Económica Europea para el 2020 es el 50%. En Villene en este momento estamos alrededor del 10%. Entonces, bueno, pues tenemos que hacer un trabajo bastante constante y bastante fuerte para poder llegar a cumplir los objetivos. Pues porque ayer nos dejaron muy claro que la Comunidad Económica Europea lleva idea de penalizar de penalizar toda aquella población, o no sé si sería por provincia o por país, que no cumplan los objetivos. Ayer en esta jornada lo que se hizo, lo primero que hicimos fue que voluntariamente se quiere crear una asociación de municipios valencianos para la recogida de puertas a puertas y el reciclaje de calidad. En Villena se adhirió a esta solicitud, voluntariamente hemos sido la población de Olva, Rafal, Bañeres de Mariola, Ayura, Elberger, Saks, Dolores, Boca y Lente, Sueca, Monóvar, Asubia, La Arcudia de Crescín, Sabia, Villena, Aspe y Penderá. Voluntariamente estas son las poblaciones que de momento no hemos adherido. Supongo que se adherían más. Y bueno, en esta jornada lo que se hizo fue contar casos prácticos de municipios de características diferentes. Hay características diferentes. Quiere decir que el implantar puertas a puertas no en todos los municipios, no para todos sirve lo mismo. Cada uno tiene sus características particulares y eso nos lo dejaron claro. En esta jornada colaboró la Agencia de Residuos de Cataluña, que sabemos que Cataluña y el País Bajo en estos temas van siempre un poco por delante del resto de las regiones de España. Y fue muy interesante esta jornada porque se hicieron debates, se hicieron ejercicios prácticos de poblaciones, demostraciones. También estuvo el director de Relaciones Internacionales de Contarina, estuvo Marco Matielo, el cual es de Italia. Y él nos pudo demostrar que en poblaciones de hasta 500.000 habitantes, que es su zona lo que comprende, se puede llegar a realizar. Hay que apostar muy duro, no un trabajo sencillo, les costa aplicar los cinco años, pero que están intentando conseguir los objetivos europeos. Bueno, pues esto y a la vez esta jornada también lo que están diciendo, que sí que es verdad, que el servicio puerta a puerta tiene un coste un poco más alto, pero también se utiliza mucho la economía circular. Lo que se hace es que se optimiza los residuos, se optimiza, bueno, pues se generan ingresos por cartón, ingresos por envases ligeros, ingresos por vidrio, y si hubiese un tratamiento muy bueno de orgánica, también se podría crear el abono. Creo que para el tema de los biocompostajes, creo que van a dar una moratoria hasta el 2025. Pero bueno, eso es lo que yo quería hablar un poco, de que nosotros estamos participando en esta jornada. El Ayuntamiento de Villena demostró que ya estamos haciendo algo sobre ello, que es el puerta a puerta, que nosotros iniciamos en el mes de mayo con el RSU, el RSU que estamos recogiendo en puerta a puerta en los polígonos. Nos han invitado a unas jornadas para el mes de noviembre. Para el mes de noviembre ya hay bastantes ayuntamientos que también están apostando por la gestión directa. Y la ley de base reguladora ya también te dice que la gestión directa es municipal. Tú la puedes derivar, pero que no hay que dar explicaciones aún. Es decir, que la gestión directa es lo único, de las pocas cosas que Montoro dejó, diciendo que la gestión directa es obligación de que sea municipal. Ya si queréis, os puedo decir en el artículo donde lo pone de la ley de base reguladora. Esa es una cosa. Y después, pues nada, si tenéis alguna pregunta sobre este tema... ¿En el sector o no? En el día.